¿Dónde está la tonada? Ahí va una tonadita A ver, pará, vamos a ver si hay gente por ahí A ver, ¿gritos cuyano? ¡Sí! Ay, me faltó un poquito más Un poquito más y arrancamos ¡Gritos cuyano! ¡Sí! Sé que me separaré Con el tiempo de esta vida Y de mis amigos queridos Porque todo se termina Pero apartarme de ti Será imposible Mi vida A vos te di el primer beso Como lloré de alegría Contigo fue tan distinto Todo desde el primer día No sé si podré olvidarte Estando muerto Mi vida A ver, ese grito ¡Cuidado, Che! Quererse con tanto amor Como yo compro mi cielo Vivir uno para el otro De día y de noche en sueños Porque abierto tanto amor No existen dudas Ni celos Destino con la mirada Cosa que nadie podía Sentir tu piel en mi piel Tus manos junto a las mías Por todo eso que sentimos Por todo eso que sentimos Mi Dios no separaría Nos va a separar la muerte Morir juntos Morir juntos no podemos Nos seguiremos amando Por separados que estemos Pero al final del camino Sé que nos encontraremos A los presentes que vivan Yo sé que entienden de amor El ángel a mí me pidió Que en un verso lo nombrara Y que en sonores cantara Mi amor en una tonada